Muy buenas noches y bienvenidos a Money and Markets. Milley ha destrozado todos los récords de visualizaciones en Davos. El mensaje de Milley ha sido visualizado por más personas que todos los discursos del resto de líderes globales juntos. Pero no por poco, no más, sino hasta 10 veces más. ¿Y por qué es absolutamente clave el mensaje de Milley? Porque ha destrozado en los pocos minutos que ha tenido para hablar toda la narrativa estatista que nos intentan vender cada día en el mensaje político, incluso en el de los líderes. Y lo curioso y lo más interesante es entender por qué los líderes globales en Davos han estado no solamente comprando, sino vendiendo el mensaje más intervencionista, más destructor de la riqueza y más negativo para el progreso y para la mejora de las condiciones de los ciudadanos. Y para entenderlo claramente es lo siguiente. La inmensa mayoría de estos líderes mundiales, por un lado, compran o aceptan, toleran este mensaje intervencionista que llega constantemente desde el poder político y desde esta especie de socialismo plañidero que nos imbuye a todos, por un lado, para básicamente esperar que les dejen en paz y que les dejen invertir tranquilos. Y por el otro lado, en muchas ocasiones, todos los líderes lo compran pensando que eso les va a mantener en el poder. Y ha aparecido Milley y ha destruido el castillo de Naipes basado en la mentira, en la propaganda y en la falacia de la redistribución. Vamos a escuchar lo que dijo al principio, porque yo creo que este clip que vais a ver es clave para comentar y poner en claro qué es lo que realmente es el problema en la economía y en el mundo actual. Adelante. Gracias. Hoy estoy acá para decirles que Occidente está en peligro. Está en peligro porque aquellos que supuestamente deben defender los valores de Occidente se encuentran cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce a socialismo y, en consecuencia, a la pobreza. Lamentablemente, en las últimas décadas, motivados por algunos deseos bienpensantes de querer ayudar al prójimo y otros por el deseo de pertenecer a una casta privilegiada, los principales líderes del mundo occidental han abandonado el modelo de la libertad por distintas versiones de lo que llamamos colectivismo. Nosotros estamos acá para decirles que los experimentos colectivistas nunca son la solución a los problemas que aquejan a los ciudadanos del mundo, sino que, por el contrario, son su causa. Créanme, nadie mejor que nosotros, los argentinos, para dar testimonios de estas dos cuestiones. Occidente está en peligro. No es cualquier cosa lo que está en peligro. Está en peligro un modelo económico que ha destruido la pobreza en el mundo, que ha llevado a los niveles de progreso y de acceso a bienes y servicios a la inmensa mayoría de los ciudadanos del mundo a los mejores niveles de la historia, de la historia, en muy poco tiempo, además. ¿Y por qué está en peligro Occidente? Porque abrazar las ideas del socialismo pensando que te van a dejar en paz, abrazar las ideas del intervencionismo colectivista que lo único que hace es empobrecer y cuyo único objetivo es crear clientes rehenes y generar un Estado dependiente del poder político en el que los líderes políticos se enriquecen masivamente. Porque el objetivo del socialismo, de este colectivismo destructor, extractivo y confiscatorio, no es el progreso, es el control. Y no es la redistribución desde los ricos a los pobres, sino es la redistribución de la clase media hacia los políticos. Es decir, se trata de crear clientes rehenes pobres, dependientes y, por supuesto, silenciados. Y es muy importante lo que dice Javier Milei. Javier Milei dice, al final de este clip, Argentina no es un experimento raro o una consecuencia rara, una fatalidad o algo que ha pasado y que es extraño. No, Argentina es una señal de alarma. Argentina es un ejemplo evidente de un país que todas estas ideas del mal llamado buenismo, que es el malismo, pero todas estas ideas llevan implementándose desde hace 70 años. La falacia de la justicia social, que no es justicia y además no es social, que es aleatoriedad política. La falacia del intervencionismo como solución a unos aparentes fallos de mercado que lo único que son, son fallos del estatismo. La falacia de la intervención constante por parte de un poder político que siempre utiliza los ingresos y el dinero de los demás y jamás sufre las consecuencias, dejando detrás deuda, empobrecimiento, empeoramiento de la renta disponible. El mensaje de Milei ha sido clave para hundir esa narrativa de izquierda plañidera y de socialismo escondido bajo mensajes aparentemente medioambientales, nacionales, igualitarios, etcétera, demostrando que lo que busca este socialismo, este neomarxismo, en realidad es destruir lo que finge proteger. Al final, este discurso de Milei ha sido clave para demostrar también algo muy importante. No es verdad que exista solamente un pensamiento. No es cierto que lo que llega normalmente diluido de Davos después de una serie de reuniones sea el pensamiento de los líderes económicos, de los ciudadanos, etcétera. No es verdad que la gente piense lo que les dicen los políticos extractivos y confiscatorios. Lo que ha demostrado el discurso de Milei es que la libertad avanza y que por mucho que se intente parar, hay muchos más ciudadanos defendiendo la libertad que todos aquellos que se presentan como defensores de la igualdad y de la mejora de las condiciones medioambientales. Y en realidad lo único que buscan es el control y la represión. Máximos históricos del S&P 500, máximos históricos del Nasdaq. Empieza el año, vamos a hablar de todo ello con nuestro colaborador habitual, amigo y experto, Gustavo Martínez, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Daniel. Qué gusto que estés con nosotros, ya sabes que estás en tu casa. Gracias. Máximos históricos del Nasdaq. Hace relativamente poco. Escuchábamos en algunos medios de comunicación que iba a ser imposible que el Nasdaq superase los máximos históricos que iba a estar lateral, ¿no? Bueno, máximos históricos del Nasdaq, S&P 500. Haz un poco cómo ves tú este entorno actual porque nos dice cosas muy interesantes tanto por el oro como por la bolsa. Bueno, yo en primer lugar, muchas gracias Daniel por invitarme. Tú me siento como en mi casa, sí, realmente. Vale, yo creo que los máximos históricos del Nasdaq, bueno, la subida del Nasdaq no la pudo predecir nadie, ¿no? Claro. La verdad que la bajada fue de un 25, un 30% casi, ¿no? Pero es que la subida ha sido un 50% sube en un año el Nasdaq. El S&P 500 cerró con un 25% el año pasado y este año pues sigue tirando, ¿no? Y esto es normal, ¿no? El mercado yo creo que está descontando de manera muy exagerada un escenario perfecto de optimismo. Es decir, prácticamente en los índices no hay lugar a ningún error exógeno. Porque es que se ha descontado el escenario maravilloso. Es decir, bajadas de tipos de interés, desinflación, que no para de caer la inflación, bueno, estímulos económicos por parte de la Fed, probablemente cuantitatifishing también. Ahora mismo están los índices por encima de cuando teníamos tipos de interés al 0% y cuantitatifishing. Es decir, estamos en una situación de, yo creo que de optimismo perfecto, ¿no? Y a mí me da mucha, mucha, mucha precaución y mucho respeto tener unos índices así, ¿no? Sí, porque además parece como que se está descontando lo que tú dices, ese escenario perfecto, lo que en el mercado se llama Goldilocks, ¿no? Pero claro, por el otro lado, las materias primas nos están diciendo otra cosa. El aluminio, el cobre, el mineral de hierro, todas las materias primas, excepto el petróleo que está rebotando ligeramente, pero señores, que rebota un 2 y pico por ciento desde un año absolutamente horrible de materias primas. Las materias primas no nos hablan de una economía que vaya bien. Y el oro está manteniéndose en los niveles del año pasado, cae un 1%, un poquito menos este año. ¿Cómo ves tú ese entorno y dónde aparecen las oportunidades, en tu opinión? No, además, no solamente las materias primas, también el bono americano de 10 años está cotizando, Daniel, en torno al 4-15% ahora mismo. Es decir, el bono americano de 10 años está diciendo que en los próximos 10 años, en promedio, pues va a haber unos tipos de interés de un 3%, más la prima que se le añade al bono americano. Es decir, que no estás cotizando lo mismo que está cotizando la renta variable. Con lo cual, hay una anomalía. ¿Por dónde viene esa anomalía? ¿Por dónde yo creo que viene? Pues por los índices. Obviamente, ahí hay muchísimo dinero que está y que no debería estar, que no tiene un respaldo fundamental detrás, pero que hay una moda. La LTF, ¿no? La LTF del Standard & Poor's 500 o los fondos ligados al Standard & Poor's 500 que están recibiendo grandes cantidades de dinero ahora porque, bueno, un poco al compás del optimismo que hay en el mercado. Hay muchísimos banqueros privados, muchos fondos, etcétera, etcétera, que se suben a este carro porque, claro, es un rendimiento fácil y además fácilmente justificable en caso de que no salga bien. En caso de que no salga bien no es que las bolsas se han corregido y tú ya tienes cubierta tu, digamos, ya tienes un poco tu excusa, ¿no? Entonces, yo creo que lo fundamental es saber que lo que estamos comprando ahora mismo no parece estar demasiado barato, ¿no? Si compras el Standard & Poor's 500 ahora, Daniel, lo estás comprando prácticamente igual a la misma rentabilidad que te da la renta fija. Es decir, lo que te da el bono americano a 10 años, que es la tasa libre de riesgo. Pero ¿cómo puedes exigir el mismo retorno a la renta variable a las 500 empresas más importantes del mundo? Que es cierto que tienen cierta seguridad, pero jamás pueden tener la misma seguridad que la tasa libre de riesgo, ¿no? Y el bono americano a 10 años y el Standard & Poor's 500 prácticamente te están pagando la misma rentabilidad en términos nominales. Con lo cual, yo creo que hay una anomalía. La anomalía podríamos pensar que viene por la renta fija, pero es que, como bien dice, las commodities tampoco están exageradamente subiendo. Con lo cual, no se está provisionando inventario. Las empresas no están diciendo, no, es que esto vamos a tirar porque vamos a una época o a un ciclo expansivo de la economía. Y el oro también te lo está descontando. El oro te está diciendo, el oro es el gran termómetro de lo que está pasando en los mercados actualmente, ¿no? El oro en 2020 dólares la onza con un bono americano que paga un 4-20%. Cuando tenemos el oro que no produce ningún rendimiento exógeno, pero sigue subiendo, te está diciendo que no se cree en absoluto que la Reserva Federal no vaya a poder, vaya a generar tipos de interés reales positivos a futuro, ¿no? Claro, yo creo que esa es la clave, ¿no? Yo creo que lo que nos está diciendo, si ponemos todas esas piezas de puzzle juntas, lo que nos está diciendo es, señores, a ustedes les están repitiendo todos los días que aquí hay una política contractiva de los bancos centrales, aquí no hay política contractiva ninguna, ni se la espera. Y yo creo que esa es en realidad la suma, porque claro, ¿quiénes son los grandes generadores de caja? Las empresas del Nasdaq, las empresas del S&P 500. Las materias primas te están mostrando la destrucción monetaria, ¿no? O sea, yo creo que eso es lo que está ocurriendo. Claro, ahí entonces donde empiezan a surgir problemas importantes es en los mercados emergentes. Los mercados emergentes, el dólar está, el dólar en términos relativos está subiendo. Y el dólar subiendo en términos relativos, en un año en el que los mercados emergentes tienen que refinanciar aproximadamente 8 trillones norteamericanos, billones europeos de deuda en dólares, eso es complicado, ¿no? Y además es que es un síntoma más de lo que nosotros estamos, de nuestra tesis de inversión que estamos transmitiendo aquí, ¿no? Que hace un dólar subiendo en una época donde los índices están diciendo que hay un apetito por el riesgo exagerado y que hace la divisa refugio por excelencia subiendo también, ¿no? O sea, hay como una especie de división dentro del mercado en la cual hay un optimismo exagerado, que yo creo que viene por parte de los que no tienen ni idea, es decir, de aquellos que huyen rápidamente de la inflación o buscan retornos rápidos o intentar hacer el año lo más rápido posible y luego por otro lado están los que creemos que el mercado está caro y estamos intentando comprar aquello que está barato, ¿no? ¿Y qué está barato? Pues el bono americano, que es la tasa libre de riesgo con respecto a la rentabilidad, le está pagando un cuatro y pico, ¿qué está barato? El oro en teoría, si los tipos de interés reales negativos terminan por formarse y van a terminar por formarse y las commodities que obviamente no pueden subir si el mercado descuenta un escenario de ralentización económica, ¿no? Claro, las materias primas lo que es verdad es que el riesgo geopolítico les ha puesto un suelo. El riesgo geopolítico, lo repetimos siempre en este programa, no hace subir las materias primas, lo que sí les puede hacer es poner un suelo y eso es lo que sí ha hecho, ¿verdad? Cuando... Y otro efecto que muestra eso es el bitcóin. El bitcóin está ahí manteniendo ese nuevo soporte de los 45.000 dólares, ¿verdad? Ha habido grandes momentos para comprar el bitcóin, ¿no? Con toda la gente que decía que se iba a ir a cero, a 16.000, etcétera, etcétera. ¿Cuál crees que es la situación del bitcóin en el próximo año? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que bitcóin es un activo que es muy interesante siempre cuando tengas unas nociones muy fundamentadas de teoría monetaria. Yo creo que bitcóin como valor refugio tiene bastante sentido a futuro, ¿no? Y yo sí le veo recorrido, ¿no? Le veo recorrido como moneda de intercambio, como bien de intercambio generalmente aceptado porque es puramente deflacionario y necesitas... O sea, una divisa para que sea un buen dinero tiene que mantener su valor en el tiempo y para mantener el valor tienes que acoplar a la demanda la oferta y en el caso de bitcóin es prácticamente imposible porque la oferta es completamente rígida, con lo cual aumentos de la demanda siempre van a producir aumentos de bitcóin y caída del resto de bienes, ¿no? Entonces yo creo que bitcóin tiene sentido como reserva de valor a futuro habrá que ver cómo evoluciona pero sobre todo lo que hay que depurar un poco es la parte o purgar la parte del mercado que ve bitcóin como un activo puramente especulativo, ¿no? Eso es. Y ahora mismo, Daniel, hay una correlación muy fuerte entre bitcóin y los activos de riesgo. Brutal. Brutal del 70%. Sí, 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 exactamente. La correlación entre las empresas tecnológicas sin beneficio y el bitcóin es muy alta y eso siempre genera un poquito de prevención por eso porque hay mucho dinero rápido escondido ahí detrás. Yo creo que efectivamente se presentan muy, muy, muy buenas oportunidades pero lo más importante es recordarle a la gente y sobre todo, claro, hablabas tú del bitcóin pregúntenle ustedes si es reserva de valor el bitcóin a los ciudadanos que viven en países con inflación del 100%, del 50%, del 60%. Cuidado con eso. ¿Cuál crees que es el próximo, digamos, catalizador para que los inversores le presten atención? ¿La próxima reunión de la Reserva Federal? ¿A bitcóin? No, para prestarle atención como catalizador de nuevo movimiento de mercado. Bueno, yo creo esa es una gran pregunta porque está absolutamente todo descontado así que el único catalizador que yo veo actualmente es que no ausencia de repuntes inflacionarios por un lado y crecimiento crecimiento exagerado de los beneficios empresariales. ¿Por qué? Porque mira, Daniel un dato para que tú puedas justificar el múltiplo ahora mismo del Standard & Poor's 500 las empresas del Standard & Poor's 500 tienen que crecer el año que viene aproximadamente entre un 30 y un 50% en un periodo de desinflación como el que estamos con lo cual bueno, pues parece que está caro, ¿no? Yo creo que... O sea, beneficios empresariales muy importante entonces que le presten atención a ustedes a el la publicación de los resultados del cuarto trimestre en la que darán el Guidance las indicaciones para el año 2024 clave y completamente de acuerdo los datos de inflación y de Producto Interior Bruto del año, ¿no? Es que no hay otra manera, Daniel de justificar este múltiplo con los tipos de interés tal y como está. Claro, eso o casa o descasa, ¿no? Exacto. Muy bien, pues muchísimas gracias Gustavo, muchas gracias y a todos ustedes seguimos en el programa no se pierdan la próxima entrevista muchas gracias. Bienvenidos de nuevo a Money in Markets y hoy tengo el gusto de compartir un rato para hablar de inversión que es lo que le interesa a todos ustedes el mejor momento para empezar a invertir es ayer y estoy con mi buen amigo y consejero del legado de Tresis José Miguel Mate ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Daniel? Muy bien José Miguel y yo presentamos la estrategia de Tresis hace poco para el año 2024 el año 2024 ha empezado bastante bien al contrario de lo que mucha gente esperaba pero ¿por qué consideramos que merece la pena invertir seguir invertido en un entorno en el que mucha gente percibe efectivamente que puede ser que las bolsas hayan subido bastante en el año pasado en particular? Bueno yo creo que siempre siempre en función de las características y las condiciones personales de cada inversor hay que estar invertido digo siempre que se tenga horizonte y siempre que podamos contar con ese factor tiempo porque luego la volatilidad pues juega sus pasadas ¿por qué hay que estar invertido? pues porque la economía sigue funcionando y porque más que la economía las empresas siguen funcionando siguen generando beneficios y por tanto si queremos aprovecharnos y ser socios de esas empresas tenemos que estar ahí otra cosa es en qué empresas en qué sectores en qué países y eso es distinto y eso es a lo que nos dedicamos ¿no? una de las cosas más importantes a la hora de invertir es que la gente conozca bien su perfil inversor y ahí tú siempre comentas la importancia de un asesoramiento detallado etcétera ¿cómo le recomendamos a la gente que nos está viendo que le tiene miedo la gente le tiene miedo la gente dice no es que a mí eso de invertir me da miedo ¿no? y me parece la verdad es que muy sorprendente ¿cómo les convencemos para decirles que lo peor que pueden hacer ahora señores se lo digo siempre en este programa lo peor que pueden hacer es tener su dinero en depósitos bueno sobre todo ahora que ni siquiera remuneran los depósitos ¿no? a pesar de que efectivamente los tipos de interés han subido y deberían estar haciéndolo lo primero que hay que hacer es como digo saber para qué quieres el dinero aquí meto una cuña en España la cultura financiera es bastante escasa me refiero a cómo tenemos nuestro ahorro en España todavía tenemos nuestro ahorro en términos generales invertido en depósitos que no remuneran y después de los depósitos van instrumentos a muy corto plazo que remuneran poco y que no sirven para abatir a la inflación que es nuestro principal enemigo por tanto lo primero es tener claro que todos somos diferentes o ninguno somos iguales todos tenemos nuestros objetivos a la hora de invertir y esos objetivos están relacionados con qué queremos hacer desde el punto de vista de nuestra formación o la de nuestros hijos de nuestros viajes de qué queremos hacer el día de mañana qué tipo de vida queremos seguir por tanto tenemos unos objetivos vitales que es en los que nos tenemos que fijar a la hora de diseñar nuestra estrategia de inversión y enfatizo la estrategia de inversión porque deberíamos tener una estrategia de inversión es decir ir a tratar de aprovechar lo que pasa hoy lo que pasa mañana en el mercado y tratar de eso es imposible lo que tenemos que tener y lo que tenemos que hacer a la hora de diseñar nuestras inversiones es pensar qué o para qué queremos el dinero diseñar una estrategia y seguir esa estrategia y ahí el factor tiempo y luego el factor psicológico juegan bazas importantes nuestro perfil de riesgo nuestro umbral de sueño todas esas cosas que como bien decías dan mucho miedo de la mano de un asesor que te ayude a diseñar la estrategia y luego a navegar las aguas que siempre siempre van a ser turbulentas deberías tener esa estrategia seguirla y eso darte confianza y confort a la hora de seguir con tus inversiones sin grandes sobresaltos la gente le tiene miedo normalmente a la renta variable en particular porque fluctúa todos los días pero si mira la rentabilidad a medio y largo plazo siempre merece la pena yo siempre digo que si la gente viese las fluctuaciones diarias del mercado inmobiliario jamás se compraría una casa una de las razones por las que la gente percibe que el mercado inmobiliario es más seguro es porque no ve los cambios de valoración diario obviamente en un barrio o en una ciudad o en un país año 2024 empezamos con un año 2023 recuperó significativamente las pérdidas del año 2022 pero hay todavía varios mercados que todavía quedan están todavía a niveles que pueden ser interesantes para invertir ¿verdad? sin duda yo creo que hay que diferenciar el comportamiento del mercado de la renta variable y de la renta fija el gran varapalo del año 2022 vino por el lado de la renta fija y por tanto afectó mucho más a los inversores conservadores que a los inversores vamos a decir un poco más arriesgados entre otras cosas porque el año 2021 había sido muy bueno para los inversores arriesgados vamos a decir aquellos que invierten de manera tradicional o recurrente en renta variable por tanto el año 2022 fue horrible para la renta fija en el año 2023 hemos recuperado gran parte de la caída pero ni mucho menos toda y ahí el escenario ha cambiado radicalmente en el 2023 en estas fechas estábamos hablando de cuántas subidas llevarían a cabo subidas de tipos de inversión de tipos de interés llevarían a cabo los bancos centrales en el 2023 ahora estamos en un discurso radicalmente distinto es decir se está especulando con cuándo empezarán a bajar los tipos de interés los bancos centrales y cómo de intensas serán esas bajadas por tanto el escenario ha cambiado y esto da una oportunidad también para la renta fija quiero decir que habiendo recuperado una parte de la caída en el 2023 pensamos que teniendo tipos de interés elevados o rentabilidades elevadas de los instrumentos de renta fija bonos obligaciones hay una oportunidad para seguir añadiendo a ese cupón una parte de rentabilidad por la ganancia que supone la bajada de tipos de interés por tanto la renta fija debería ocupar una parte de nuestras carteras para aprovechar las caídas que vienen del 2022 y en la parte de renta variable claro que hay oportunidades porque las valoraciones son altas Daniel yo creo que las valoraciones vamos a decir que son exigentes sobre todo en Estados Unidos pero sigue habiendo liquidez mucha liquidez sigue habiendo una oportunidad con las recompras de acciones y sigue habiendo beneficios que es la clave del mercado por tanto claro que hay oportunidades y ahora si quieres hablamos de dónde en qué sectores pero claro que hay oportunidades y por eso tenemos que estar invertidos nosotros explicamos que Estados Unidos sigue siendo más atractivo porque hay varios factores primero mejores beneficios y mejores márgenes que en la media del resto de los mercados y recompra de acciones recompra de acciones señores que cuando las empresas recompran sus propias acciones el beneficio por acción también aumenta vamos a hablar de en qué mercados y en qué sectores nos parece interesante invertir para el año 2024 esto viene a ser un poco repetitivo todos los años por estas fechas se dice que Europa es el año de Europa sí ¿por qué? precisamente por las valoraciones las valoraciones parecen más baratas aquí en Europa que en Estados Unidos sin embargo la realidad es que al final del año Estados Unidos vuelve a tener un mejor comportamiento ¿por qué? se trata de una economía mucho más dinámica se trata de unas empresas que hacen los deberes en el sentido de que cuando tienen que hacer recortes hacen los recortes se lo llevan a pérdidas por supuesto en un trimestre dos trimestres o un año puede ser peor pero luego enseguida las que tienen un modelo digamos válido salen adelante y por tanto las cotizaciones reaccionan al alza eso simplemente para decir que hoy en día vuelven a aparecer más caras las acciones o las bolsas americanas pero sin embargo para nosotros para Tresis es una oportunidad seguir invertidos en Estados Unidos más que en Europa y en Europa más que en los países emergentes digo que son los tres grandes bloques ¿no? con algún matiz que el año pasado funcionó muy bien no hablo de países emergentes estoy pensando en Japón digo con algún matiz en otras zonas geográficas como puede ser Japón que el año pasado tuvo un comportamiento muy bueno y que ha empezado el año otra vez con un comportamiento muy bueno por tanto preferencia de mercados Estados Unidos luego Europa luego emergentes que nos dan mucho miedo claro y por distintos motivos pero con alguna cuña tampoco es que represente mucho en el conjunto de las carteras como puede ser Japón claro muy importante esa distinción porque hay mucha gente que nos sigue que llama a Japón un mercado emergente no es un mercado emergente pero es importante decir y explicar por qué conviene seguir sobreponderado que lo que muestra en general es que el mercado va a seguir tirando de los ganadores claro y que jugar a los que se han quedado atrás puede ser peligroso porque hay razones estructurales monetarias fiscales y macroeconómicas ¿no? sí yo creo que esto es muy importante también decirlo ¿no? eso de que bueno es que ha caído tanto no puede caer más cuántas veces lo hemos oído ¿no? este valor o este sector o este país no puede caer más mentira claro porque los problemas estructurales pesan y pesan mucho ¿no? si hablamos de problemas estructurales globales como puede ser la deuda que para nosotros es un tema clave que explica gran parte del crecimiento o del menor crecimiento que estamos viendo a nivel global pero muchas veces la gente se sorprende ¿no? ¿y por qué crece tan poco la economía? oiga es que no puede crecer es que es una losa que le está arrastrando que le está impidiendo crecer y eso es algo que es global cuando tienes unas empresas ¿no? como y estoy pensando en Estados Unidos que siguen innovando que siguen creciendo que siguen invirtiendo precisamente en eso en investigación en desarrollo y siguen generando beneficio y generando caja pues es donde hay que estar aunque aparentemente resulten más caras que el resto ¿no? pero es donde hay valor sin duda alguna me decían el otro día que claro que cómo se va a invertir en Estados Unidos con el déficit que genera si miras la caja que generan las grandes empresas del S&P 500 supera al déficit de Estados Unidos es que es muy importante digamos que no caer en muchos de esos errores de pensar que un titular va a ser lo que mueva lo que mueva al mercado bancos centrales hemos hablado ya no se habla de subidas de tipos se habla de ya no es de de cuántas sino de cuándo van a bajar los tipos de interés que ya es un factor importante la política de los bancos centrales es un elemento clave para la inversión ¿no? entonces ¿cuáles son las claves que tiene que mirar el inversor no solamente las bajadas de tipos sino ¿cuáles son las claves más importantes en cuanto a la política de los bancos centrales? Bueno yo creo que por aclarar los bancos centrales tienen dos palancas una la de los tipos y otra la de la liquidez hemos visto que en esta en la de la liquidez tanto durante bueno hemos estado una década con políticas ultra expansivas que es precisamente lo que genera el efecto inflacionario que hemos vivido en los últimos dos años ¿no? hemos visto en el 2023 que sí que tienen vocación de ir retirando liquidez del mercado y lo están haciendo pero lo están haciendo de una manera muy pausada para lo que debería ser o si habláramos de una política drástica de recorte de la liquidez ¿no? y creemos que esa va a ser o va a seguir siendo la política claro es decir sí vamos a ir quitando vamos a ir cerrando el grifo pero de manera muy cómoda muy cómoda para los mercados y eso es un factor de estabilidad también desde el punto de vista del comportamiento de los activos de riesgo entonces por el lado de la liquidez sí retirada de liquidez pero de manera pausada sin meter tensión o demasiada tensión en los mercados y con un una buena noticia y es que una buena noticia desde el punto de vista de la vamos a decir de los inversores ¿no? y es que si necesitan por algún shock externo que venga como pudo ser el año pasado en primavera la crisis bancaria de los bancos regionales en Estados Unidos automáticamente van a volver a abrir el grifo por tanto desde ese punto de vista no vemos tensión por el lado de los tipos de interés ¿en qué nos tenemos que fijar? por supuesto el crecimiento en primer lugar la inflación sin ninguna duda van a estar muy atentos a cualquier variable relacionada con la inflación y luego con el crecimiento entonces la teoría o esa esa creencia generalizada que vimos en los dos últimos meses que se ha parado un poquito aunque los números siguen diciendo que los inversores creen que va a haber 6-7 bajadas de tipos de este año nosotros pensamos que no ¿por qué? porque va a ser difícil controlar la inflación a partir de este momento difícil digamos que desaparece el efecto base desaparece el efecto materias primas efecto positivo la restricción del crédito es lo que sí que puede hacer que los precios y las empresas lógicamente menor endeudamiento incluso los particulares bueno que veamos una cierta ralentización ese es un factor positivo pero tenemos que estar muy atentos a que no haya ningún desajuste en el crecimiento que provoque una caída del crecimiento mayor de la que se está esperando si esto no es así creemos que los bancos centrales van a permanecer de una manera vigilante podemos decir a la expectativa pero sin prisas para bajar los tipos de interés año de elecciones en Estados Unidos todo el mundo esto genera eso es año electoral en todo el mundo pero año de elecciones en Estados Unidos tiende a generar muchos titulares en esta cadena hemos escuchado en alguna ocasión a gente decir si gana Trump volverá la guerra comercial como si se hubiese ido ¿verdad? la guerra comercial sigue ya ha seguido y va a seguir gane quien gane eso es clara duda es importante esto ¿verdad? porque no caer en el error de pensar que titulares que se mueven por narrativas que no tienen nada que ver con la realidad pueden generar preocupación en los inversores cuando es algo que tienes que dar por descontado pero Daniel esto es increíble porque vemos tertulias de grandes personajes ¿no? de grandes líderes relacionados con los bancos centrales con la política que se llevan las manos a la cabeza y dicen bueno tenemos que estar preparado por si gana Trump y no sé no estoy defendiendo ni muchísimo menos al señor Trump pero que esa sea la narrativa efectivamente da muchos titulares pero la economía creo que va por otros derroteros y los mercados también pero bueno hoy tenemos la noticia de la retirada de Santis y por tanto pues un impulso más para el señor Trump pero vamos a hablar mucho de Trump vamos a hablar mucho de las elecciones sin conocer todavía los programas electorales ni de uno ni de otro obviamente si ganan los demócratas pues tendremos continuidad y si ganan los republicanos pues tendremos cambios pero todavía no sabemos en qué sentido pero eso no suele ser malo para los mercados digo una victoria de los republicanos por tanto desde ese punto de vista sí mucho ruido y mucha volatilidad pero yo creo primero que es muy pronto y segundo que tendremos que ver esos programas es mucho más probable que la política tenga un impacto bajísimo como ha ocurrido en el pasado en las bolsas que comparado y por supuesto comparado con la política monetaria y esas bajadas de tipos que estamos esperando que sean menores a las que espera el mercado por lo que hemos comentado tantas veces aquí año de elecciones inflación persistente y por supuesto si no entramos en una gran crisis no va a haber siete bajadas de tipos y para cerrar ¿qué le vamos a decir a nuestros a las personas que nos ven sobre el IBEX siempre me preguntan el IBEX el IBEX no hablas nunca del IBEX es que el mundo es muy grande señores es que somos el 1% del Producto Interior Bruto del mundo hay muchos sitios para invertir pero vamos a decir algo sobre el IBEX el IBEX nuestro querido IBEX bueno pues la verdad es que el año pasado incluso alguno se pone la medalla el IBEX ha subido mucho bueno el IBEX sube o subió por la presencia o por la importancia que tienen los bancos que tuvieron un comportamiento en los dos últimos años en el momento que empiezan a subir los tipos de interés pues lógicamente los bancos se ven claramente beneficiados y además con una economía que no entra en recesión ni mucho menos en crisis pues eso favorece en concreto a los bancos y algunos otros valores que han tenido un comportamiento atractivo hay que estar en el IBEX hay que estar en empresas hay que estar en sectores ni en el IBEX ni en el Eurostox ni en ningún sitio hay que seleccionar hay que ser selectivos a la hora de invertir y no pensar que el IBEX es el mejor o el no yo creo que hay valores en los que se puede estar porque son atractivos porque se benefician de lo que a nosotros nos gusta que son las tendencias de medio y largo plazo tendencias relacionadas con los cambios demográficos tendencias relacionadas con la tecnología dedicada a la mejora de productividad eso aquí hay poco la verdad pero sí en el retail pues puede haber cosas que pueden ser interesantes en temas de materiales y estoy pensando en algunos valores en concreto pues por ahí sí que podemos encontrar cierto valor pero en general me temo que como bien dices que el IBEX representa a un porcentaje muy pequeñito de la capitalización global y por tanto para nosotros es una anécdota dentro de nuestras carteras que son globales y con esa preferencia por Estados Unidos por estos sectores que ya hemos comentado todo aquello que sigue beneficiándose de la mejora de la investigación del desarrollo de todo lo que es mejora de productividad tecnología en fin este cambio hacia la electrificación infraestructuras cosas relacionadas con 5G pero aquí de eso tenemos más bien poquito claro efectivamente hay que ser lo decimos muchas veces y parece un mantra pero es que hay que ser selectivos y desde luego lo que hay que tener es muy claro para qué cómo y qué tiempo tenemos para invertir y buscar las mejores oportunidades dependiendo de su perfil en cada momento muchísimas gracias José Miguel ya sabes que estás en tu casa y a todos ustedes nos vemos dentro de un momento muchas gracias bueno sabemos que la agencia tributaria 30 de noviembre ha recaudado 250.000 millones de euros que supone que ha subido un 5,5% con respecto al año anterior y por lo tanto esto significa un incremento del 13% resulta que el impuesto que más crece como no es el del IRPF que crece un 9,7% bien hoy lo que quiero contar es que el incremento de los 13.000 millones de euros bueno pues estos 13.000 millones de euros de incremento con respecto al año pasado se dividen 10.000 millones se los lleva el IRPF 1250 se lo llevan nada menos que el impuesto de sociedades 900 otros impuestos y luego el IVA fíjate cómo está el consumo en nuestro país que sólo crece 700 millones de euros bien si nos fijamos 10.000 millones de incremento en el IRPF supone el 76% lo dicho de otra manera de cada 4 euros de subida de los impuestos 3 los pagan los trabajadores de este país y todo porque porque el gobierno no le ha dado la arma de deflactar estos siguen en este gobierno las mismas consignas que Miguel López Obrador en México o Petro en Colombia ellos lo tienen muy claro y lo dicen lo importante es que la clase baja no pase a clase media porque todos se dan cuenta que hay que votarles no a ellos sino a otros pero pues estos siguen en la misma consigna el objetivo es grabar por encima de todo el impuesto de las rentas personales que es la forma más clara y más fácil y más sencilla de drenarle la liquidez a la gente de clase baja y de clase media bien yo creo que esto es lo suficientemente importante como para que se vea en tu programa y lo vean muchísimas personas porque no es en absoluto justo que seamos los trabajadores de este país los que sostengamos todo ese derroche público que realiza este gobierno nos vemos en el próximo vídeo nos vemos la próxima semana un abrazo a todos los oyentes y muchas gracias como todas las semanas vamos a ver unos cuantos gráficos que nos explican cuál es la situación actual de los mercados y la macroeconomía también la política monetaria y qué podemos esperar de cara a los próximos días siempre con una atención específica en la cantidad y el precio del dinero que es lo más importante para los inversores vamos allá el primer gráfico nos muestra qué es lo que en estas estimaciones de JP Morgan se puede esperar de las bajadas de tipos muy interesante el gráfico porque atención a lo que se puede ver ahí la narrativa generalizada en el mercado es que va a haber una masiva bajada de tipos en el año 2024 que podía moverse entre 5 y 7 veces hasta llegar a unos tipos de interés que estarían en términos reales negativos de nuevo ojo porque lo que explica perfectamente JP Morgan en estas expectativas y donde los bancos centrales nos están intentando decir constantemente que ese es su objetivo es que los bancos centrales van a ser más cautos de lo que mucha gente espera y desde luego más prudentes porque la batalla contra la inflación no se ha ganado la inflación continúa siendo demasiado alta y además los precios no están bajando los precios están subiendo y además no podemos olvidar el viento de cola de la caída de los precios de las materias primas y el viento de cola del efecto base ya no funciona de la misma manera por lo tanto cautela con el número y la cantidad de bajadas de tipos porque efectivamente bajadas de tipos va a haber pero no necesariamente la cantidad que estima mucha gente en el mercado atención a todo eso porque es muy importante vamos al siguiente gráfico de la semana que lo que nos muestra también es algo que me parece clave que es lo que nos está diciendo constantemente el mercado y esta narrativa estatista y extractiva confiscatoria que nos permea todo el tiempo a los operadores de mercado claro que China necesita un enorme plan de estímulo para crecer y que corre riesgo de deflación vamos a ver por favor no existe un solo ciudadano chino ni un solo consumidor chino que esté preocupado porque bajen los precios ninguno cero no existen los ciudadanos chinos que estén preocupados por la bajada de precios ¿por qué? porque es absolutamente necesaria para mantener la renta disponible de estos ciudadanos en un entorno en que la economía está creciendo por encima de la media por encima de la media del mundo y además creciendo por encima de la media del mundo va a ser la primera economía en los últimos 50 años la primera que va a sufrir una caída abrupta del sector inmobiliario tras un exceso significativo ojo creciendo porque claro aquí nos están hablando todos de lo mal que va China sin decirnos lo bien que va teniendo en cuenta una burbuja inmobiliaria que han sufrido países como Estados Unidos Islandia Japón España Suecia etcétera etcétera tantos y que cuando la han sufrido no es que creciesen al 3 al 4 o al 2% sino que decrecían estaban en crisis por lo tanto eso es importante pero ojo ojo con pensar que la situación de China también es compleja y eso lo entiende perfectamente el gobierno y por lo tanto introducir un plan de estímulo no tiene ningún sentido cuando la economía precisamente se está debilitando por los excesos cometidos durante la época de los innecesarios planes de estímulos volvamos a desmontar esos mensajes ridículos que llegan del estatismo neokeynesiano vamos al siguiente gráfico que me parece también esencial las materias primas lo hemos dicho muchas veces en este programa el riesgo geopolítico no hace que las materias primas suban lo que hace es que se genere un suelo en las materias primas este gráfico nos lo muestra claramente las materias primas nos están demostrando lo débil que es la economía global no solamente nos está mostrando lo débil que es la economía global es que en medio de un gigantesco riesgo geopolítico el precio del petróleo solamente ha aumentado rebotado porque menuda caída tuvo en el año 2023 ha rebotado un mísero 2% pero es que el aluminio el cobre el mineral de hierro las materias primas que nos dicen si el mundo de verdad está creciendo y está fortaleciendo sus bases de desarrollo esas materias primas nos están demostrando que no es cierto que el mundo no va bien y también nos lo está mostrando el oro fijaos el oro el oro no se ha movido prácticamente está a los mismos niveles a los que cerró el año 2023 por encima de los 2020 dólares por onza ojo en un entorno en el que el dólar se está fortaleciendo vamos a hablar de todo ello porque si vamos al próximo gráfico lo que veis es una de las importantísimas importantísimas gráficas gracias a Bloomberg de los próximos de los próximos meses hay que monitorizar esto mis queridos amigos esto es clave ¿qué es esto? la masa monetaria en Estados Unidos la masa monetaria en Estados Unidos que nos están diciendo todos los días que los bancos centrales están siendo muy acomodaticios no nos están diciendo que son muy restrictivos no señor este gráfico lo que nos está mostrando claramente es que la masa monetaria está rebotando y que no es cierto que estemos en un entorno de restricción monetaria por lo tanto normal que suban los mercados a pesar de que las materias primas nos muestren la debilidad de la economía y a pesar de que los datos macro no sean particularmente positivos interesante esto masa monetaria le seguiremos prestando atención porque hay que ver la tendencia si es un cambio de tendencia o solamente un factor a corto plazo vamos al siguiente gráfico y en este lo que vemos es lo que hemos comentado al principio también el dólar el dólar se está recuperando después de un final de año en el que perdió parte de su fortaleza y lo que me gustaría que vieseis es exactamente esto cuál es la tendencia la tendencia es a un entorno en el que el dólar se mantiene relativamente fuerte con respecto al euro y el yen pero sobre todo muy fuerte con respecto a las monedas de los mercados emergentes que además necesitan muchos más dólares es decir en el mundo hay escasez de dólares para refinanciar la enorme cantidad de bonos en dólares que tienen pendientes así que mucho cuidado con ese factor vamos al próximo gráfico y efectivamente no no vamos al próximo gráfico porque este era el último muchísimas gracias por seguir este este programa muchas gracias por siempre estar ahí y por defender la libertad seguir defendiendo la libertad nos vemos la próxima semana money and market y y y y y y y y y